Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz miércoles, ya llegamos a mitad de semana. Y bueno, como siempre, no he dado las noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. En mi crónica de hoy quiero comentarles este caso tan interesante desde hace varios años. El nombre de Fernando Cuellar se hizo un poco popular aquí en Georgia, pero no por algo bueno. Y es que este hombre de origen salvadoreño, pero que ya es ciudadano estadounidense, fundó una compañía en 2011. Sí, hace 10 años. En 2011 fundó una compañía junto con su hermano Zaid Cuellar y su mujer Sonia Ramírez, una ex agente de bienes y raíces. Pues resulta ser que los Cuellar formaron HSR aquí en Lawrenceville, Georgia. Y con esa compañía ellos empezaron a tramitar préstamos hipotecarios, ofrecían modificaciones, preparación de impuestos, un millón de cosas. Resulta ser que el Estado se dio cuenta que no estaban con licencias, no contaban con los permisos para hacer eso. Y el Estado le mandó una carta diciéndole que tenían que parar de hacer eso. Eso fue en el 2013. Ellos no frenaron esas prácticas, siguieron al punto que en 2016 se desató una ola de gente, más o menos unas 22 personas. Familias se puede decir que denunciaron a los Cuellar y a su compañía HRS por fraude. Ellos fueron hasta la policía de Lawrenceville, hicieron reportes, dijeron de que habían sido defraudados, que pagaron miles de dólares, que les jugaron con sus sueños, que se burlaron de ellos. Y pues al final la policía los mandó a la corte del condado de Winnett, fueron a la corte del condado a poner una querella, una demanda colectiva, la hicieron, pero no trascendió. Bueno, pasaron los años y el grupo se dio prevencido. La mayoría no recuperaron ni un centavo de lo que habían gastado, de lo que habían invertido. Literalmente su sueño frustrado. Pues resulta ser que acaba a todo pavo se le llega a su día y como dice por ahí el dicho, a veces la justicia tarda, pero siempre llega. Y en el caso de los Cuellar, por lo menos Fernando, José Fernando Cuellar Membreño, ya está en un proceso legal. Lo arrestaron la semana pasada, lo acusaron de 13 cargos de fraude. Se metió con el diablo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una compañía de seguro que asegura que fueron estafados por Cuellar. Parece que él omitió, hizo una serie de transacciones fraudulentas con documentos ilícitos y pues acabó preso. Lo acusaron de 13 cargos graves, casi 20 mil dólares en multas, aparte del tema este de los abogados y todo. Pero bueno, eso no es nada en comparación de lo que los miles de dólares que las afectados desde 2016 aseguran que este hombre les desfalcó. Por ahora solo es sospechoso, pero si cuando vaya a juicio en los próximos meses, si resulta ser culpable, va a pasar años en prisión porque esto es una felonía. Esto es un delito grave, gravísimo. Y se metió con la compañía de seguro, o sea, con los hispanos no trascendió mucho, no pasó a más porque a final de cuentas los hispanos como que las autoridades no le dan la importancia debida a las denuncias. Eso no es nuevo, especialmente aquí en Georgia. Las autoridades cuando una minoría son hispanos, o sea, si fuese ayer lo dije en mi live de hice ayer frente a la casa donde hicieron la grafitis racista. Si hubiese sido eso contra blanco o contra personas de la raza negra, un gran caos ya ahorita sería el fin del mundo. Y caos, racismo, racismo, pero cuando es contra latinos como que como que no le paran bola, no lastimosamente en una realidad. Y así es Georgia de especial. Pero bueno, mi gente, los Cuellar, por lo menos Cuellar, Fernando Cuellar, Membreño, ya está preso. Creo que ya pagó su libertad, de hecho, ya pagó su fianza para recuperar su libertad, pero su proceso apenas comienza. Le espera una larga batalla legal, va a tener que probar su inocencia, va a tener que probar que él no lo hizo. Y se metió con el diablo, porque las compañías de seguro con ellas no se juega, eso sí están encima. Si tratas de desfalcar alguna y se dan cuenta, créeme, lo vas a ir a parar a la cárcel, así funciona. Si alguien hasta así se considera haber sido víctima de Fernando Cuellar, Membreño, este saludareño que está la fotografía de él acá en este link con todos los pormenores de él, que ya, por cierto, tiene dos arrestos previos, puede buscar a los detectives de la policía y empiece un proceso, ¿no? O sea, lo animo para que hoy, más que nunca, salga a la luz y dé la cara, porque al final de cuentas, o sea, muchos estaban esperando este día de que él pagara por lo que hizo, ya que, como le repito, ¿verdad? Por años se quedaron burlados. Cuídense mucho, mi gente, soy su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, hasta la próxima y compartan este video.